Estamos en época navideña, de las favoritas de muchas de las personas, incluyéndome una servidora. Hoy vamos a trabajar con el banco, como lo puedes ver aquí. El banco te va a proporcionar un esfuerzo al doble, porque está subiendo un nivel. Por lo tanto, tu frecuencia cardíaca, y eso se traduce en mejores resultados en tu sistema de circulación, tu sistema cardiopulmonar y cardiovascular. Recuerda que en época de fiestas, no hay que dejar de hacer ejercicio. Si no te es posible irte a un gimnasio por el tiempo, por lo que no, o por lo que tengas que hacer, pues trata de bailar en tu casa. Recuerda que las reuniones, el centro de la reunión debería de ser, pues enfocarnos en convivir, en estar a gusto, en platicar, en ver a nuestros seres queridos, ¿sí? Hoy vamos a iniciar con una respiración. Inhalamos. Exhalamos. Inhalo. Exhalo. Me quedo ahí abajo. Eso es. Punta al frente. Fíjate bien. Voy a subir y bajar. Eso es. Venga. Muy bien, venga. Muy bien. Este es el paso básico. Si lo notas, subir y bajar nada más. Eso es. Sigue, sigue. Fíjate. Lateral. Un galop. Al otro lado. Muy bien. Eso es. Suave. Dame dos tiempos del primero. Uno. Dos. Y al lado. Y. Eso es. Frente dos. Muy bien. Lateral. Eso es. Te quedas. Toca. Abre. Cierra. Y baja. Muy bien. Si algo no te sale o te es muy difícil, sube y baja nada más. Dos más. Eso es. Empezamos. El primero. Eso es. Al lado. Galopa. Abre y cierra. Abre. Las contrerodillas. Al otro lado. Eso es. Eso es. Muévete más. Venga. Fíjate. Lo voy a alternar. Al lado. Eso es. Toca al otro. Eso. Último. Lo hacemos todo. Dame dos del primero. Venga. Eso es. Segundo. Galopa. Tercero. Al frente. Abre. Cierra. Toca. Venga. Todo. Sígueme. Vámonos. Muy bien. Eso es. Al lado. Eso. Muy bien. Al frente. Abre y cierra. Rodilla y toque. Vamos a ir al otro lado. ¿Listo? Al frente. Muy bien. Eso es. Galopa. Eso es. Frente. Abre. Cierra. Toque al lado. Voy a repetir este lado. Arriba. Sube. Eso es. Sube, sube. Eso. Abre y cierra. Muy bien. Toque arriba. Los dos lados. Empezamos. Frente. Venga. Eso es. Ya lo vamos. Este. Sigue. Ya vamos a acabar. Toque al lado. Uno. Toca abajo. Cambio de pierna. Muy bien. Eso es. Ya lo vamos. Muy bien. Abre y cierra. Eso es. Arriba. Sigue. Se queda. Punta al lado. Recuerda. Varios veces. Recuerda. Convivir. Hacer ejercicio es vida. La salud es el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. No olvides seguirnos. Vamos a estar al pendiente de ti. Todo el año con muchísimos consejos. Con mucha salud. Y que tengas un excelente día. No dejes de mover. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Respiramos. Respiramos. Queridos amigos.